¡Muy buenas amigos del canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hollow Knight, capítulo 59, a punto del capítulo 60 que estamos ya. ¡Qué maldita locura! Hoy nos vamos a enfrentar a la última prueba, que no sé si se llama prueba de los insensatos o algo así. En el capítulo anterior estuvimos con la prueba del conquistador, que fue bastante bien, muy sencillita. Y también fuimos al núcleo este de Sabia Vida, donde obtuvimos la palabra 1 de los últimos emuletos que nos faltan. Ya solo nos quedan 4, de los cuales 1 es de los que tiene Divine, así que realmente solo nos quedan 3. ¡Qué maldita barbaridad! Ya llevamos un 98% de finalización, estamos al punto del 100%, pero obviamente nosotros vamos a por el 112. Vamos a empezar hablando con el bicho este, el pequeño insensato. Bienvenido R, haz una contribución y podrás acceder a la prueba de los insensatos, la prueba final. 800 de Geo, claro que sí. ¿Empezamos así sin más? Así sin más. Pero antes, mandar un saludito a mi preciosísima Magui, mi miembro del canal. Muy bien, puedes acceder a una nueva prueba, espero que tu actuación sea espectacular, como siempre lo será, pequeño insensato. Como iba diciendo, saludos a Magui, mi miembro del canal, muchísimas, muchísimas gracias por ser miembro del canal. Se me ha olvidado saludarte en el capítulo anterior, ya sabes que a veces pasa, pero te saludo en este. Gente, siento mucho no haberte saludado en el anterior y sin ti nada sería lo mismo, ya sabéis gente. Si queréis ver qué coño es esto de los miembros del canal, lo tenéis en la descripción y podéis disfrutar de muchas ventajas. Inspeccionemos. Prueba de los insensatos, lucha por Geo y la gloria de ser un insensato. Vamos allá. En los anteriores te daba una muesca de amuletos, un mineral pálido y la gloria de ser un insensato, no sé qué será. ¿Puede que nos den un amuleto? No lo sé, no lo sé, pero aquí se viene un boss interesante, no sé si lo estaré poniendo, sí, lo estaré poniendo en miniatura. Pero a lo mejor el capítulo, no sé si lo llamaré prueba de los insensatos o por el nombre del boss. Ojito que no hemos entrado a las aguas termales, me cago en la leche. Se me ha olvidado entrar a las aguas termales para recargar el arma. No pasa nada, vamos, vamos en dificultad máxima, no pasa nada. Ok, uno de estos, sin problema. De dos golpes caen. Vamos tan chetados con el Aihon. Ahí la hemos cagado bien. Vamos bien chetados con el Aihon. Y eso que no lo tenemos ni al máximo, ¿eh? Vamos a tirar de estos hechizos. Ay no, por Dios, de estos no. Quítamelo ya. Por favor, eso es. Ok. ¡Ahí va, Dios! No lo he visto. No he visto que habían salido de abajo estos. No fastidies. Qué susto me han dado, tío. Qué susto me han dado. Ay no, por Dios, estos no. Vamos a quitárnoslos ya de encima. ¡Ojo! Que se los cargan ellos solos. Madre mía. Madre mía. Ojito aquí, eh, cuidado. Eso es. No quiero gastar más hechizos porque... Sé que me puedo hacer esto así. Ay Dios, no. Uno de estos no. ¿De dos golpes lo mato? ¿Qué dices? No tenía ni idea de que los mataba de dos golpes. Estamos muy chetados. Y repito, no tenemos la mejora del Aihon al máximo, ¿eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de estos? ¿Qué es este ataque? ¿Qué es este ataque a traición? Por Dios. Cura rápido. Antes de que salgan los siguientes. Eso es. Ay, ¿qué es eso? No. No, son como los de los jardines de la reina, maldita sea. Ay, 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 ay. Son como los de los jardines de la reina, pero más tochos todavía. No, no puedo creer. Menos mal que están relativamente flojos. No me lo puedo creer. Es que es esta puta barbaridad. Vamos ahí. Madre mía. ¿Y solo le doy a uno? Ay, tío. Qué pesados son. Que van saltando donde les da la gana. Vamos a ver. Eso es. Eso es. Aprovechamos las plataformas y la hitbox. Eso es. Curamos lo que nos falta y vamos joya, vamos joya. Vale, más por aquí. Eso es. Fuera dos. ¿Y qué duran? ¿Dos golpes? Nah, están flojitos entonces. Menos mal. ¿Qué me vas a poner ahora? No serás capaz. No serás capaz. De hacerme esto a mí. Eso es. No, tío. Los aspits no. Los aspits no. Madre mía, madre mía. Eso es. Ay, 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 ay. Cuidadito, cuidadito. Perfecto. Curamos, por favor. ¿Qué me dices? ¿Qué leñes? Estas de coña. Vale, sin más. No había que pegarles, al menos. Ay, ay, ay. Cuidado. No me lo puedo creer. Me he quedado sin doble salto y sin nada. Porque me ha golpeado en el aire. Vamos a cargar a un sájese, por favor. Eso es. Perfecto. Curamos. Rápido. Rápidamente. Vamos bien. No me lo puedo creer. Que me tiran un maldito aspit. Ahí arriba, tío. No. Eh, eh, eh. Me he equivocado, me he equivocado. Lo he tirado hacia el otro lado. Lo he tirado al lado contrario. No me lo puedo creer. No, tío. Una mantis de estas, no. No fastidies. Vale. Nos la hemos quitado facilito. Bien ahí. Vamos a tirar ese hechizo. Que es bastante bueno. Que te hace inmune. Y aquí los chillidos. Los chillidos. De lo mismo. Eso es. Perfecto. Perfecto. Sin problema. Curamos. Ya, ya, ya. Ya mismo, por favor. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Un petardazo. Eso es que viene vos. Eso es que viene vos ya. Ay, ay, ay. ¿Qué me estás contando? Estos pesados no. Estos pesados no. ¿De dos golpes mueren? Nada, facilito, gente. ¡Eh, eh, 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 eh! Que salen errores. Que salen errores. Por el suelo. No me lo puedo creer. La madre que lo parió. Qué pesado. Vete ya a tu casa, hombre. Pesado. Dispara ahí. Perfecto. Pues pensaba que iba a salir vos. Y por eso me había dado un petardazo. Que lo habéis visto vosotros en el vídeo. También es petardazo, obviamente. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Que había un error. Por aquí que no me he cargado. Y por aquí otro. ¡Ay, Dios mío! Un espadachín. Uno de los espadachines. Cuidado. Eso es. Sin problema. No eres ni la mitad de lo que fue el Hive Knight. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, chaval? ¿Qué te crees? Tú no eres nada. El Hive Knight era mejor, hombre. Ahí está. Perfecto. Sin problemas. Ahora qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de bicho es ese? Es nuevo. Ya está, hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Enemigos nuevos por aquí? Eso es. No le ha dado tiempo ni a respirar. Eso es, joder. No me lo puedo creer que me tiren otro a traición aquí. Fuera. Madre mía. Eso es. ¡Eso es! Y me han dado uno de esencia. A mí no es importante. Vamos a curar rápidamente. Hijo de puta, tío. No me lo puedo creer. Vamos a focusear a este. Eso es. Eso es. Perfecto. Fuera del pesado. Ahí está. No me lo puedo creer. No le he dado. No me lo puedo creer. ¿Pero este tío? ¿De qué va? ¿De qué va el men? Madre mía. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva el chavo? Bueno. Un poquito de descanso con estos. Me alegra. Me alegra veros, gente. Ay, no. De estos no. Por favor. Gracias. ¿Y ahora qué? Eso por ahí. ¡Ah! Facilito. Los hechizos. ¿Qué? ¿Que me tira uno de estos? ¿Qué me estás contando? Pero que esto era un boss, gente. Que esto era un puto boss. Madre de amor hermoso. Encima. En espacio reducido. ¿De qué vas, maní? ¿De qué vas? Se acabó. Curamos, por favor. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué susto. Digo, ¿cómo coño esquivo eso? Vale, bueno. Tenemos un poquito de... Como si fuese un juego de ritmo, gente. ¿Vale? Podríamos haber curado ahí. Curamos ahora. No me lo puedo creer. ¿Con pinchos ahora estás de coña? No pasa nada. Un golpecito de nada. Eso es. Eso es. Perfecto. Sin problema. Sin problema. No me lo puedo creer. De estos no, por Dios. Encima me los ponen abajo para que no les pueda hacer los chillidos del abismo. No pasa nada. Si los ponemos en vertical no hay problema. Chillidos a estos. Perfecto. ¿Ya o qué? No me lo puedo creer. Perfecto. Madre mía. Estras de coña, tío. ¿De verdad? Gracias. Curemos. Ay, no. Por favor, no. Bueno, lo bueno es que se suicidan luego a luego. Casi que se están suicidando. Así que vamos a dejar que se suiciden. Y mientras nos curamos. Si nos deja. Si podemos. Hombre, lo ideal sería, efectivamente, como hemos hecho, recargar un poco de alma. Madre mía. Es larga esta prueba, ¿eh? Esta prueba es bastante larguita. Ostras, ese golpe... Está intenso, ¿eh? Eso es. Perfecto. Perfecto, curamos. ¿No me van a dejar curar o qué? Dios mío. Eso es. No, de esos no, tío. Por Dios, de esos... No me pongas de esos. Gracias. No le ha dado tiempo a hacer la electricidad. Curamos. No me va a dejar curar el perro, tío. Tío, qué perro, qué perro. Tío, en serio. De verdad. Son unos perros de cuidado. Tío, nada. No me dejan curar en este coliseo. No me... ¡Me van a matar! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Cura! Cura con este. Cura con este. Voy a aprovechar que solo queda este. Y no van a spawnear más. ¡Ahí va! ¡Madre mía! Bueno, cuatro de vida. Ni tan mal. Madre del amor hermoso. Y ahora viene el boss, ¿verdad? Ahí viene. Me cago en la leche. ¡Domador de dioses! ¡Me cago en la leche, Merche! No me lo... Perfecto. Empezamos con un buen ataque ahí. Un buen ataque jodido. Ok. ¿Vale? Ok. Tío, en serio me rebota de esa manera. ¡Joder, chaval! Nada, me mata. Me mata, gente. ¿Vale? ¿Vale? Aquí no hay cura que valga, ¿eh? No estoy viendo posible... Posible... Vamos. Posible descanso para curar ahí. Madre del amor hermoso. Este coliseo es jodido de narices. Vale, gente. Ya ha llegado. Madre del amor hermoso. Y voy bastante bien porque voy... ¡Full vida! ¡Ven pa' acá! ¡Domador de dioses! ¡Qué hijo de puta! No sabía que empezaba con un golpe. ¿En serio? Madre... Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Vale? Buena. Buena. Vamos ahí con el capullo. Eso es. Perfecto. A los dos. ¡Fuera! ¡Fuera el domador! Ya solo queda el men. El bicharraco en sí. ¡Ya está! ¡Se acabó! Madre mía, cómo metemos con los hechizos. ¡Ahora sí! Cazador entusiasta. Dios... Mío... Brutal. ¡Dadme los geos! ¡Dadme geos! ¡Mucho geos! Y me dan el logro de insensato. A ver cuánto geos. 3.020 ni más ni menos. Supongo que sería un poco más, quizás. 3.020 me parece un número muy raro. Creo que es... No. De hecho sí, 3.020. Pues ahí está. Todo mi geos. Conseguido. Logro conseguido. Y creo que con eso... 99% del juego llevamos ya completado. Gracias a eso. ¡Qué maravilla! Damas y caballeros. Absoluta maravilla. ¿Qué nos dice ahora este men? Bienvenido, guerrero. Un verdadero insensato continúa luchando, aunque ya no pueda ganar más gloria. Da un paso en el tablero y coloca tu marca. Muéstranos que eres un verdadero bufón. ¿What? ¿En serio? O sea, ¿que se puede volver a hacer... Para conseguir más geo? No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, damas y caballeros, hasta aquí lo vamos a dejar. Pasos cerca de conseguir esa codicia frágil, convertirlo en codicia irrompible. Que va a ser muy necesario a la hora de farmear, ¿vale? Así que es algo por lo que vamos. 9.000 de geos. Llevamos 5.316. Y cuando consigamos la codicia frágil, yo ya farmearé fuera de cámaras para conseguir esa última mejora del aguijón. Pero en el capítulo que viene ahora, tenemos cosas interesantes. Nada más por mi parte, me despido. Hasta the next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!